Importantes trabajos son los que se han venido ejecutando en la Escuela Básica Municipal Antonio Ladino Doñoico. A través del Programa Fortalecimiento de la Educación Pública, se ha podido concretar el Plan Estratégico de Infraestructura 2014-2018 y con ello la conservación integral de dicho establecimiento. Trabajos que fueron inspeccionados por el señor alcalde, don Juan Paiyafil, en compañía del inspector de la Dirección de Obras Municipal, Napoleón Robles. Y junto a ellos también se encontraban presentes los integrantes del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela, que preside don César Toro, a quienes también se sumó luego a la encargada de escuela, el área de Azoto, cuyas obras comenzaron a ser ejecutadas el 27 de enero del presente año, teniendo un plazo de ejecución de 81 días, tiempo que ha sido sobrepasado y con ello ha provocado algunas dificultades a esta familia educativa. Estamos con los niños asilados porque no tienen espacio, no tienen una cancha, para hacer deporte, para jugar en los recreos, así es que eso nos ha dificultado un poquito y lo mismo también con el avance de los baños. Es de esperar que de vuelta de vacaciones ya esto esté solucionado. Pues dentro de este mejoramiento se contempló la construcción de servicios básicos como baños, que también cuentan con sus respectivas duchas. A esto se suma además la construcción de un pasillo techado en el acceso a la escuela. Pero no hemos dado cuenta que todavía no se terminan las obras y el plazo ya está más que vencido. Entonces ellos solicitaron una ampliación de plazo por varias razones y ahora la empresa se encuentra en multa por no terminar en los plazos estipulados. Esperemos de que esto se termine cuanto antes y hoy día vinimos a inspeccionarla para ver la calidad de los trabajos, que también el centro de padres y apoderados estaba muy preocupados. Me visitó en la audiencia y yo quedé de venir a visitarlo en terreno para poder observarlo. Uno desde la oficina no puede observar, digamos, algunas deficiencias que puedan haber o lo avanzado que está el trabajo. Estuvimos conversando con el jefe de obra, con la empresa, y esperemos que dentro de un mes esto esté terminado para que el bien de los colegios, de los niños, también de los profesores, que hoy día han estado muy preocupados también porque es fácil que se accidente un niño, a veces los niños no es muy posible controlarlo. Entonces, por eso estamos preocupados y por eso vinimos hasta acá en el día de hoy. Esperemos de que se termine esto cuanto antes y con la calidad que nosotros esperamos cuando proyectamos esta obra y cuando conseguimos los recursos. Pero sin duda una de las labores más importantes ha sido la construcción de una multicancha que permitirá que los niños y niñas puedan desarrollar sus actividades deportivas y recreativas. La que por estos días está siendo pavimentada y es ahí donde surgieron algunos problemas que en la ocasión pudo inspeccionar el alcalde. Labores que se encuentran a cargo del contratista Juan Carlos Sánchez Matamala Servicios Integrales. Pero cuando ya hay reclamos de los apoderados y recurren al alcalde, yo también tengo la misión de salir a inspeccionar la obra, venir con los profesionales y poder recoger las observaciones que están planteando los apoderados. Y es mucho mejor resolver los problemas en terreno. Es mucho mejor porque de palabra uno puede decir otras cosas y de repente se le escapan otras. Y el ver que lo que mejor nosotros no le habíamos dicho. Y lo importante es que se va a resolver y esto definitivamente ya prácticamente a fin de mes está listo. Cuya inversión corresponde a más de 86 millones de pesos aportados por el Ministerio de Educación. Gracias.